Bienvenidos a otro video más de tu tío David Citas Ya vieron hacia donde voy, no necesita presentación Pero de ahí toca decirlo y es bocadito del cielo Voy para allá, vamos a comernos unas buenas tortillitas con queso Unos chiles jalapeños rellenos Y quien sabe que más A petición de todos ustedes, a repetir porque ya vi otro video en Escucha sobre esto Pero bueno, de ahí, hay que rellenar el espacio Así que, vamos para allá Y como les dije, bocadito del cielo no necesita presentación Ya muchos de ustedes probablemente lo conozcan De hecho, en Escucha habíamos hecho un video similar a este, visitando el lugar Se los dejo en la descripción por si quieren ir a verlo Bocadito del cielo está ubicado en Cervantes de Cartago, camino a Turrialba Realmente me parece que es parte de la experiencia de echarse el viajecillo hasta allá El paisaje es realmente muy bonito Y también alejarse un poco de la ciudad, si es que hay una zona urbanizada Me parece que es un buen cambio Y a petición de Mauricio Tuck, el restaurante tiene un parqueo bastante amplio Bueno, bastante yo creo que se queda corto Es un parqueo muy muy grande, yo creo que todo Costa Rica entra ahí Tan exagerado no, pero ustedes entendieron Así que si van en carro no tienen ningún problema La calle está en muy buen estado Y lo que tienen que caminar del parqueo al restaurante son, no sé, como menos de un minuto Entonces, es súper cómodo Hay rampa, gradas, el acceso para personas cosillas de ruedas están todas Entonces, sin ningún problema pueden llegar y entrar ahí A mediados del año pasado, Bocadito del Cielo se expandió Y ahora el servicio se realiza en un restaurante Incluso más grande que el pasado No hay televisores y la música tiene un volumen aceptable Así que es un lugar perfecto para pasar en familia Y no tienen que estarse gritando ahí A través de la mesa para poder pasarse la sal o la sal o lo que sea Uno de los detalles que más me llama la atención De Bocadito del Cielo es la atención Creo que muchas de las personas que trabajan en el restaurante son familiares Se nota bastante el amor que tienen por ese proyecto Pero incluso más sorprendente que la atención es la velocidad con la que sacan los platillos Yo nunca he tenido que esperar más de 10-15 minutos para esperar por un platillo Incluso cuando el restaurante está a full Yo no sé cómo le hacen, seguro tienen un batallón en la cocina Pero son sumamente rápidos Quién sabe cómo lo logran, pero es ejemplar El menú es una combinación de recetas típicas costarricenses Tales como churreadas, tortillas con queso, chicharrones, tortillas palmeadas Y también un poco de stejas sirviendo cortes asados Como lomito, churrasco, chuletones de cerdo y algunos otros cortes más Pero hay dos platillos en ese menú que realmente sobresalen Y yo creo que ustedes ya saben a los que me refiero Primero, la tortilla de queso Siendo yo de ascendencia guanacasteca crecí comiendo tortillas de queso Y mi panza sabe sobre esas cosas Y no les miento cuando les digo que he comido muchísimas de muchos lugares Pero ninguna le llega a esta La masa tiene la sazón perfecta, es saladita, se siente el sabor del maíz y el queso El queso No estoy seguro de esto, pero me parece que ellos mismos lo producen Y le echan sin miedo Yo creo que la receta es 50% masa y 50% queso Todo esto bien cocido sobre la plancha para formar ese doradito O en términos técnicos, reacción de mailar El único problema real que tienen estas tortillas es cuando se acaban Chiste de tío, perdón Y el otro platillo especial que sobresale Y ustedes saben cuál es, ¿sí? Los chiles rellenos Estos son jalapeños en conserva Llenos de igualmente abundante quesos Empanizados y fritos a la perfección Un bocado con un poquito de picor, amargor, cremosidad del queso y crujiente del empanizado Esos chiles son realmente adictivos De solo pensarlo ya uno empieza a salivar Si ustedes han ido, no me dejan mentir Uno se queda súper antojado de probar más de esos chiles Y el último platillo que pedimos por allá para cerrar Fue una alforja típica Tiene fajitas de carne, chorizo Acompañados de ensalada verde, frijoles molidos Pico de gallo, maduro frito y tortillas La carne estaba bien sazonada y suave Sin embargo me parece que es carne tenderizada Es demasiado suave y no tiene la textura de carne Aunque no creo que esto vaya a molestar a las personas Sin embargo es algo que señalar El chorizo tiene buen sabor sin estar sobresazonado Bien cocido, aunque un poquito seco El queso frito con maduro es un clásico Es un postrecito dentro de la comida Yo amo esa combinación y realmente no hay donde perder Y los frijoles me gustaron mucho Tienen un toque de dulce que en lo personal me encanta En general los platillos con carne asada me parecen bien Es carne suave, es carne bien sazonada E incluso lo sacan al punto si es que uno le solicita Que se yo, como un término medio Un tres cuartos, bien cocido Son platillos ricos, son platillos cumplidores Pero yo creo que no es nada que los vaya a volver locos Los precios de los platillos son variados Nosotros pagamos cerca de 32 mil colones por esos tres platillos Aparte de dos tortillas con queso más para llevar Un queso palmito y un pan Que por cierto si no han probado el pan casero ahí Se los recomiendo muchísimo Tanto el dulce como el salado Cocadito del cielo yo lo considero un lugar perfecto Para irse a tomar una tacita de café Un agua dulce, un fresquito Lo que ustedes quieran Acompañado de la mejor La que yo considero la mejor tortilla con queso Que he probado en un restaurante de acá Es increíble Para mí es la joya de ese lugar Es el mejor platillo que tienen Es realmente difícil para mí describir el sabor De esas tortillas con queso Y también por qué no Unos chilitos para acompañar ese cafecito No cae nada mal Es realmente recomendable Es un lugar donde el viaje, el ambiente La comida, la atención Todo esto se combina Y hacen que sea una muy linda experiencia Y también son de la ciudad La viajada vale la pena Como dice mi tía Van a ir a respirar aire fresco Y es una muy buena desconexión de la vida diaria Y bueno ese fue El Tutío da visitas de esta semana Ya me lo habían pedido Realmente no pensaba ir a Bocadito del Cielo Pero bueno ese ya tenía libre Entonces aproveché Espero que les haya gustado Tanto como a mí Por favor cuéntenme Cuál es su platillo favorito de ese lugar Hay sopas, hay bocas, hay chicharrones La verdad es que tienen un menú bastante variado Entonces creo que hay algo para todo el mundo Que le vaya a gustar Y bueno como siempre Si les gustó por favor recuerden Seguirme en redes sociales En Facebook, en Instagram Como Tutío da recetas Por favor dejen su like Si les gustó Si no les gustó Pues también dejen su dislike Suscríbanse Compártanlo Ah yo sé que es muy necio con eso Pero perdón La verdad ayuda un montón Y yo se los agradezco muchísimo Nos vemos en el próximo Tutío de Recetas Y por favor ya Déjenme tomar tranquilo Adiós